La democracia colombiana en crisis, for William Calderón Z. La democracia colombiana en crisis. Solamente el 6,6% de los colombianos es afecto a un partido político. Hoy presentarse como candidato a un cargo de elección popular uninominal se hace bajo la enseña de un movimiento cívico oficial, escondiendo la afiliación hacia el sinnúmero de colectividades con personería jurídica que existen en el país. Ya la interesa el pronunciamiento de los directorios nacionales de las centenarias organizaciones partidistas. Los medios de difusión se muestran neutrales pero con un tupillo de izquierdismo. En Colombia, todos aquellos que ejercen la política quieren ser gobernista por interés propio, salvo contadas excepciones. Hay que elegirse, reelegirse y volverse a elegir a base del presupuesto público, de los contratos de obra y de los de prestación de servicio. Una campaña para el Senado de la República cuesta miles de millones de pesos. Para esta circunscripción nacional, los congresistas en acción compran por lotes votos en todo el país. Algunos sacan hasta 12 o 15 mil sufragios en departamentos que no conocen y que jamás han visitado. ¿Qué nos pasó? Es triste el espectáculo de quienes entregan sus ideas y la de sus electores por acuerdos, adobado de mermelada y de dinero. El bien común no interesa. Los jóvenes no quieren saber nada de partidos y de politiqueros. Actúa más emotiva que racionalmente, como son alimentadas sus redes sociales por los algoritmos de las que gobiernan. La comunicación hoy en día es horizontal. Por eso resulta más alentadora la convocatoria hecha por personas que no obran como jefes de bancadas con asiento en el Congreso, que aquellas que, con lista en mano, buses y plata en efectivo, hacen lo de la vieja política. Reunir empleados públicos a la brava es muy fácil, pues siempre la gente trata de conservar las apariencias el puesto. Pero la falta de ética y de una averiada moral, de la que hablaba entre otros tiempos el leopardo Augusto Ramírez Moreno, brota a borbotones. Son muy pocos los que no atienden el llamado del estiércol del demonio. Por un ministerio. Miembros de partidos políticos entregados por un ministerio. Otros por montañas de billete. Algunas EPS se obligaron ante el gobierno por intimidación o negocio, según lo expresara el presidente Álvaro Uribe Vélez. Los jóvenes ayudarán a pensionar a los mayores con sus aportes a la seguridad social, pero estos, dentro de 10 años, estarán rogándole al todopoderoso por un retiro digno que hoy, con la mal aada reforma pensional, lo aseguran. A la vista de todo el mundo, senadores de la U y el Partido Liberal, se vuelven cómplices necesarios del robo más escandaloso del que se haya tenido noticia en los últimos tiempos, como es el de la expropiación de los ahorros del 90% de los cotizantes en el sistema de los fondos privados. Entrega a la colpensiones y a Jaime Duzán el manejo de las billonadas que recibirán, es una irresponsabilidad. El discurso presidencial El presidente de la república miente en la publicación de fotografías de Bogotá, Medellín y Cali de las marchas del 1 de mayo. Su discurso divide más a los colombianos. Insulta a la inteligencia y a quienes marcharon el 21 de abril, en lo que él denominó la marcha de la muerte. Pedro está temeroso de lo que, ineluctablemente, debe pasar si el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara no prevarican, aplicando estrictamente el artículo 109 de la Constitución. No hay duda de que hubo una violación de topes y que esa conducta da lugar a la pérdida de investidura, pero a la aplicación de la ley, él le llama golpe blando. Habla de guerra civil, del establecimiento de asambleas constitucionales de sus amigos para imponer el arresto de la patria por fuera de la Constitución que juró cumplir, una nueva carta política que nos someta a la pérdida de las libertades públicas y a la propiedad privada. Petro no solo está empobreciendo al país, sino que también está alejando la inversión extranjera, poniendo la economía en descolgada y en una recesión que se prologa en el tiempo. El rompimiento con Israel, como él no es amigo del genocidio, rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Pero este hecho no puede mirarse de manera aislada, pues significa nuestro acercamiento a Irán y Hezbollah, agrupación terrorista que se encuentra en la frontera con Venezuela y que tiene sus tentáculos en Maicao. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que hay que pararle bolas a la penetración de Hezbollah en América Latina. Lo más grave de rompimiento es que ha dejado a nuestras fuerzas militares huérfanas de capacitación por parte de Israel en operaciones especiales. De inteligencia, no tendremos baterías antiaéreas ni antitanques, tampoco radares y misiles Spike. Ni seguirán prestando los servicios de inteligencia Israelís, apoyo para la seguridad del país. Ni hablar de los repuestos y el mantenimiento de los pocos aviones que nos quedan. Pedro e Iván Velázquez están dejando a nuestras fuerzas militares para que puedan jardines y no cumplan con la misión constitucional con propósito aviso, movido por la ideología. El Partido Conservador La ex embajadora y veedora del Partido Conservador, María Eugenia Correa, le debe una explicación a sus co-partidarios respecto del comportamiento de aquellos que le hacen quórum en la Cámara a los proyectos antisociales del gobierno del cambio. Entre quienes se distinguen Ape Cuello, Guadid Manzur, Ciro Rodríguez, Gerardo Yepes, Nicolás Barguil. Tampoco dice nada de la sospechosa actitud en el Senado de Miguel Barreto y de Liliana Benavides Solart. Incluso aparece en una votación el voto positivo de Barreto en el articulado de la reforma pensional, lo cual evidentemente viola la decisión de bancada. Ya sabemos que el dignísimo Frensepe hace como va todo, Máxime, que anda detrás de la presidencia del Senado y de una candidatura a la presidencia de la República.